Saludos a todos, el Max06 Gaming por aquí, un abrazo de parte del Max, oye, vamos rapidito, las consolas todas han hecho un update con sus famosas herramientas de una manera que no sé cómo explicarles, ha sido conveniente para todas, pero les voy a demostrar algo que es bien importante, y estamos hablando de PlayStation, estas herramientas han llevado los scaling a un nivel, se sabe que mientras más frame, menos gráfica, repito, más frame, menos gráfica, estamos hablando de las consolas, las PCs son aparte, pero vamos allá, vamos a empezar con el test, vamos rapidito, y luego que esté en el juego, les voy a hablar y van a coger la gran sorpresa, estoy jugando Gran Turismo 7, estoy usando el PlayStation, y tienen que ver cómo se ve con ese update, chequesen esto. Detalle importante que tenemos hace casi dos meses, ya llevamos bastante tiempo, es que por fin en PlayStation, PlayStation, sí, por lo menos en este juego, esos anteriores, no tenía la cámara en modo libre, era bien difícil tener esa cámara en modo libre, por fin la tenemos, pero vamos a estar en la sorpresa para un ratito y vamos a probar el juego. de nuevo, vamos a ver, 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 vamos a ¡Ahhh! Como pueden ver, muy buena gráfica. El brillo. Los shaders se ven brutal. ¿Verdad que sí? Los ojos se ven cool. Yo quiero que ustedes vean esta gran sorpresa que les voy a poner y ustedes no van a creerlo con esos famosos updates. ¿Hasta dónde han llegado los updates y la mejoría? Señoras y señores, aquí lo tenemos y ustedes se crean que era E y no es. Ahí lo tenemos. Estamos jugando Gran Turismo 7 en el famoso PlayStation 4 Pro. Ok, no lo estoy jugando en el PlayStation 5. ¿Qué más evidencia que esta? Ustedes la pueden ver. Es totalmente sorprendente que yo esté jugando Gran Turismo 7. A ese nivel de calidad con esos grandes y milagrosos updates de esas herramientas. Acaban de pasar todas esas herramientas a todas las consolas. Pero sí, señoras y señores. Ahí lo tienen. Estoy. Ustedes saben. Ustedes conocen el menú. Jugando en el PlayStation 4 Pro. ¿Cómo es posible eso? Y entonces, ¿qué hay con la PlayStation 5? Luego de eso voy a hacer otro video. Pero, ¿cómo es posible que yo esté jugando de esa calidad en el PlayStation 4 Pro? Gracias a ese milagroso update. Esos frames subieron casi establas a 60. ¿Quieren otro milagro más? Yo se los voy a poner. Yo quiero que ustedes puedan, en todo momento. Ahí ustedes lo ven. Se saben que es el PlayStation 4. Yo quiero que ustedes vean. Otro milagro más que acaba de ser PlayStation. Con el gran famoso juego Horizon Forbidden West. Vamos a ponerlo. Vamos a dejarlo ahí. Y yo quiero que ustedes vean el milagro que han hecho ellos. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo me di cuenta? Ustedes saben que yo soy tester. Ellos tienen una herramienta que nosotros estamos probando. Yo no soy el único. Y me percato de que sí. Hay unos cambios en las consolas. Y arranco a correr a verificar. Porque vi que el update era para toda y cada una de las consolas. No podía creerlo. Estamos hablando desde el Xbox One. Estamos hablando Xbox Slim. Estamos hablando Xbox One X. Obvio que las series también. Tanto la X como la S. Pero en el PlayStation 5 viene siendo desde el PlayStation 4. Regular o el FAT. El Slim también. Como también el PlayStation 4 Pro. Así que van a ver que el loading se tarda. Más evidencia todavía que estamos jugando en el PlayStation 4. En este caso el Pro. Si me hablan de resolución nativa. Bueno. En este caso hay tanto scaling ya con las herramientas que no se sabe si se puede decir ya si la resolución es nativa. ¿Por qué hago este video? Para que ustedes vean y se den cuenta que el PlayStation 4 Pro sí le quedaba. Yo un día tuve una conversación con los muchachos y el PlayStation 4 sí le queda. El Xbox One X sí le queda. Con estas herramientas han podido llegar a donde yo jamás en la vida iba a imaginar. No lo pude creer. Se sabe que en el PlayStation 5 y en las series los juegos corren mucho aún mejor. Mucho más frames. Tienen que arreglar unos detalles de errores. Que los shaders están apareciendo donde se supone que desaparezcan en la distancia. Pero aún así ha mejorado las consolas. En este caso estamos usando el PlayStation 4 Pro. Lo quise dejar claro. Ustedes lo vieron. Pueden ver que le dio fast forward al video. Tiene que va a tener que darle para atrás para entender de qué se trata este video. Estamos jugando en el PlayStation 4 Pro. Con estas herramientas sí fue un milagro. Sí pudieron hacerlo. Los frames mejoraron un montón. Así que aquí lo tenemos. Aquí tenemos el precioso juego Horizon. de Bidding West en el PlayStation 4 Pro. Y yo les voy a enseñar cómo se mueve son frames y cómo se ven esas gráficas aún en el PlayStation 4 Pro. ¿Ok? Drinks later. Dicez en elредito. ¡Avistos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, han dado buenos resultados Esto es lo que tengo por el video por hoy Corto, sencillo, directo al grano Ahí lo tienen PlayStation 4 Pro Si tiene la capacidad Nadie lo pensaba De esa manera, de los juegos next gen De poder estar así Corriendo Me falta la Xbox One X Que yo espero que también Con ese update que dio Que luego voy a enseñar en el video Pudo mejorar Vi la mejoría Lo voy a dejar después con calma Pero más me interesó el PlayStation 4 Pro Ahí lo vieron Si no pongo que es el PlayStation 4 Pro Ustedes no se iban a enterar Si van a creer que era la PlayStation 5 Así que Ahí se los dejo Sé que fue algo corto Pero es importante ¿Quiere ver otra vez? Esas gráficas corriendo Estamos a 60 Hz solamente Dele para atrás el video Vealo con calma Y usted se va a creer Que estoy jugando en el PlayStation 5 Y repito No lo estoy jugando en el PlayStation 5 Estoy en el PlayStation 4 Pro Así que Si pudieron Lo lograron Implementaron esas herramientas Aún teniendo sus procesadores Que no son O no eran De una compatibilidad Del sistema de Navi O etcétera De todos los que tienen ellos De otras herramientas más Sin embargo Las herramientas las han implementado De otra manera Y lo han logrado Así que Entiendo y comprendo Que estuvo bien Dale like a ese video Y compártelo Gracias El Max ¿Se le quiere?